Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a otro capítulo, el tercero creo que es de este Assassin's Creed, lo dejamos justo aquí después de haber llevado el cargamento a la sanadora, nos pidió que acabáramos, tenía problemas con unos guardias que siempre les incordiaban a otros soldados que saquean la casa de la vida pues vamos allá pues sí que he visto bien mi pajarito, que hay un montón de peñalí ¿te voy a acabar con todos? no, no creo, si hay algunos en especial tengo que encontrar papito vamos a tomarle una cama para que parezca que está aquí, herido y ese tiene pinta de que sea el papiro un trago, un lago largo, en siua búscame en el fondo del único recipiente capaz de lograr un dios wow, como dispara este tío me los voy a cargar todos, al final ya verás tú vamos a dejaros ahí, retiraditos ¿ese es malo? no vamos para arriba a ver si hay alguien más yo voy mata a los soldados que saquían bueno, pues vamos a acabar con todos, visto lo ha visto ahí va, vamos a acabar con otro yo quiero asesinarlo, que paso he cogido como la que te cogiste en el burdel hasta meo sopa de guisantes no, es una y no, es un montón de ruido no, es una y 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 aquí hay otro y yo creo que eso queda este ya bueno, por lo menos que haya visto hola ya está nos vamos como si no hubiera pasado nada yo pasaba por aquí el templo es todo tuyo esos soldados no volverán a molestarte te lo agradecemos todos anda, casi olvido devolverte las medicinas del barco un vivo con tantas emociones también lo había olvidado tenemos suerte de tenerte en el oasis de Siwa Rabia no collar y amuleto principal bueno pues ya tenemos aquí bueno, estamos a recompensa vale, esta la tenemos cerquita vamos a hacer esta misión que la tenemos cerquita la prisión en el templo ah, inventario, esto quería hacer hombre, no, inventario no quería hacer platijas, precio, olidad esto se vende, vale y el equipo, vamos a ver que hemos cogido nuevo equipo aquí nada, lo rompemos bueno pues nos vamos a 200 metros para arriba vamos a metros ahí dentro objetivo localizado vale otro esto que es transportando más venga dejadme salir, mi familia me necesita ahora, ya me ha costado y el siguiente blanco ya está, creo que me quedan cuatro tengo uno dos tres bueno pues ya está vamos venga sube sube tío me seas nenaza venga tira para arriba te pesa el culo vaya hostia mago vale lo contaba con así que me viera buena pasada ahí está vamos a ir a ese punto se va para saquear por aquí ahí está se va a saquear vamos a cargárnoslo vale tengo salud aumentado perfecto vamos a liberar vamos a liberar a este que está aquí cerca no metáis mucho ruido a ver si me van a pillar toma toma Aquí hay otro Pero Me cubro las espaldas Tranquilo Si hay alguien ahí Que me suelte y luche No tienes ninguna posibilidad Tenías que haber Muy bien Me voy a dejar ahí Me queda uno por liberar Vale Vamos a ver si saqueamos aquí al personal Vale Vaya hay refuerzos en camino Esto no mola Voy a ir al máximo Muy bien Muy bien Pero si le he dado tío Chico tranquilo Ya está Misión completada Pues ya está Mira ahí Ahí yo creo que está Un tesoro El azul No sé si es verdad ¿Dónde está ese azulito? ¿Dónde entro? Por aquí Este Este A los fieles Recordad recoger Las ofrendas Veríso Del salón principal Del templo Os habéis dejado Demasiadas veces Vaya Y pinta de que Se han dejado algo interesante Mira un escudo Escudo ¿No? Sí Mira que ya todos Vale Todos 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 Muy bien Bueno pues yo creo que ya podemos salir de aquí Tranquilamente Como si no hubiera pasado nada Vale Muy bien Ya hemos hecho otras misiones más Vamos a hacer el equipo Vamos a coger el escudo Yo creo que nos lo podemos colocar Este lo vamos a reventar Vale Habilidades Me gusta o está Qué buena esta Pues Vale Vale Vamos a mirar misiones ¿Qué hacemos? Hemos hecho Esta es la principal Vamos a hacer Esta que está A 400 metros Aunque los falsos Los tenemos aquí al lado Así que Igual estaba aquí dentro ¿Dónde está esta mision? Ah Vale Era dentro Hay que afinar mucho Hay que afinar mucho Vale Pues era dentro Me he salido Estaba perfectamente ubicado Pues vamos otra vez para dentro Vale Vamos a acabar con este Mira Un zancudo Me llevo el cuello Qué buena Qué buena esa Es mejor Deja de hacer el brincar Como un mono Ha salido fuera Anda Está ahí Con sus secuaces Que le siguen Vale Te voy a matar No son muy listos Vale 18 metros 18 metros Por aquí Vamos Aquí entra solo No va a entrar No va a entrar Mira Ahí está Ahí está Confirma El asesinato Le hemos dado Val pelo Tú Has regresado Voy a hacer justicia Muero con mi obra Medias Tan cerca De dar paso Al gobierno Perpetuo De los fuertes Y fíos ¡Píos! ¿Cuál cazo Nos dará el poder De un dios? ¿Qué es Un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? Hace un año Mira qué rizos tiene el colega Hace un chico Hace un chico Con el rojo Con el rojo Hace un chico Apunta ¿Tensa? ¿Listo? Sí ¿Qué? Me has hecho fallar ¿Serás? Gemu Ven aquí Una cueva de hiena ¿De verdad? Sí Sí, adelante Te encantará Hay como 16 hienas ¿Y son muy siniestras? La verdad es que Prefiero... Si le dejas ir tú a una cueva de hienas. Dios mío, cómo han cambiado los tiempos. Y ahora tenemos los parques acolchados para que los niños no se caigan del columpio. Y estos iban a jugar a una cueva llena de hienas. Y me digas que sí. Corre más. Adiós. Mira, ahí está. Ay, no, los asusté. Está bien. Así pasaremos más tiempo juntos. Disfruta del camino. Quédate conmigo. Lo haremos juntos. ¿Ves? Alineo la mano y los ojos con la flea. Le di. Le has hecho daño. ¿Qué punto? Le has hecho daño. El corazón no duele apenas. Ah, vale. Llevemos esto al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Hombre. ¿Esto? Pero tu flecha ha de ser como seno. ¿What? ¿Qué es esto? Mis flechas son seno. Un puh. Bueno. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Pura Teresa? Qué guapada. Papá, ¿en qué consiste ser medyay? El primer medyay era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un medyay de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en medyay? Claro que lo harás. Eres mi hija. Pero paso miedo. Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad, yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un medyay célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día, me trajo por este camino. En la cima, me dijo una cosa. Una palabra... que me cambió. ¿Una palabra? Vencía el miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos. A ver, ¿qué le dijo? Qué vistas, tío. Qué pasada. ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. Salta. Y aquí tenemos el primer salto del ángel. Salta. Sí, papá. Así comenzaron los saltos olímpicos estos que se hacen en el agua. Créeme. Lo harás. Doble mortal con tirapuzón. Lo haré. Pues salta. Plancha tripa abajo. Ven aquí. No estás listo. Puedo hacerlo, papá. Puedo. Cállate, pequeña basura. Ayuda, socorro. Es Chensira. Desde el calle. Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. Vete ahí, vayas. Vete, ya. No puedo. Me asusté ir solo a casa. Salta, pues. Por favor. Vete. Mechay, vayas. Yo soy el Mechay aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¡Ah! 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 Ven. ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! No hay tiempo que perder. ¡Montón de mierda! ¡Ah! ¡Puedo darle! ¡Oh! Vaya. Vaya, vaya, bueno. Esto sí que duró poco, pero... ¡Ostras! Vamos, tiene pinta de que esto tenía que pasar. Porque le he pegado dos espazos a ese y le he quitado un milímetro de vida. Probablemente si fuera mucho más abridoso habría aguantado un poco más, pero... No es el caso. ¡Hombre! ¡El señor de la pelotica! ¡No hables, estás muerto! ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fuí por las sombras. 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 ¡Vaya! Creía que solo querían hacerle unas preguntas ¡Pero qué he hecho! ¡Calla! ¡Oh! ¡Anco de mi hijo! ¿Estás bien? Adelante, hazlo a tu manera ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte ¿El Ibis le mostraría el orden? Creo que es necesario para entrar en la cámara ¡Es una pérdida de tiempo! El sitio está asustado, no pasa nada Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara Quieren saber cómo utilizar esto Ya he visto ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Han herzado al faraón! ¡Insiste en mi vida! ¡Rápido! ¡Habla con él! ¡Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo! ¡Papá! Te hice caso, pero... Ah, tranquilo, hijo ¿No? Papá, lo puedo coger ¿Qué? ¡No! ¡Gemu, no! ¡Nos van a hacer daño! ¡Gemu, Ana! ¡Gemu! 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 ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu, Gemu! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Se acabó! ¡Habla! Ah, no lo sé ¡Hay que irse de ahí! ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo... ¡No, no! ¡Intenta ganar tiempo! ¡¿Qué haces eso?! ¡Alto! ¡Eso no lo juro! ¡Gemu! ¡La serpiente acepta tu respuesta! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Gemu! 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 ¡Sállate! ¡Juego en el mechay! ¡Sí que empieza bien! ¡No has podido salvar a tu hijo! ¡Ya no existes! ¡Vayek de nada! ¡Padre de nadie! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Tienes! ¡Es brutal, eh! ¡Las gotas! ¡Pesan! ¡Tienen cuerpo! ¡Tienen! ¡Muy heavy! ¡El señor de la nube ataguarda! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Bueno, veremos un poquito más del pasado de este hombre Un pasado que seguramente le persiga Pues ya hemos hecho una de las misiones principales No tengas demasiada prisa, en Siwa nunca sobra el Medjay, pero ahora tú eres el protector, yo solo te ayudo Ven a verme cuando decidas marcharte, brindaremos con cerveza por ti Se dedica al oráculo El Ibis, el falso oráculo Bueno, pues ya hemos subido de nivel, perfecto Yo creo que es un momento, nueva misión, que Amon camine contigo Habla con Epcefa Bueno, antes de irnos, bueno, antes de irnos, creo que hay una misión más para hacer por aquí Daremos unas vueltas, desblocaremos algunas cosas, disfrutaremos un poco el ambiente Vamos a dejarlo aquí, yo creo que es un buen momento para dejarlo Hemos acabado con el falso oráculo Seguiremos dándole a este Assassin's Creed Origins, que tiene muy buena pinta Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción Sed buenos, nos vemos Oh my gosh Oh my gosh